bienvenidos a avanza florida blanca florida blanca está en obra estamos realizando intervenciones en toda la ciudad de alcantarillado mejoramiento vial y escenarios para toda la familia hoy originamos desde la obra de pavimentación del barrio josea morales adicionalmente están contemplados 215 metros lineales de muro de contención de los cuales ya se ejecutó el 100% esos muros son para protección tanto de la vía como después de algunas viviendas que se encontraban como el riesgo de deslizamiento por el tema de los taludes de igual forma en el barrio bellavista más de 38 años pasaron para realizar una intervención en su alcantarillado esta obra será integral pues llevará a un mantenimiento de su malla vial la administración municipal esté realizando este mejoramiento del alcantarillado con el énfasis grande para la comunidad satisfactorio va a mejorar mucho tema del tema del alcantarillado y la movilidad el fan trip es una estrategia de la secretaría de turismo y desarrollo económico que busca potencializar y visibilizar nuestra ruta turística florideña a todo el mundo pero hoy hemos querido apostarle también a una de las más importantes que con ocasión de la pandemia del co y 19 y con los cambios digamos que ambientales que ha venido surtiendo en los últimos años queremos explotar mucho en nuestra ciudad que es todo este ecoturismo y agroturismo el turismo que se realiza en las diferentes haciendas que hay en nuestra ciudad recuerde puede comunicarse directamente con su administración municipal a través de las redes sociales institucionales unidos avanzamos nos vemos en la próxima